Hola Clans de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte del resumen con este equipo y las opiniones finales Este equipo ya lo había usado, pero las incorporaciones nuevas fueron Militao, Meunier, Royce y Gnabry Top de estos 4 jugadores para mi en orden, el mejor de todos Meunier, luego para mi Royce Bueno, estos dos están muy parejos, Royce y Meunier, luego un escarón abajo Militao y ya otro abajo todavía Gnabry Voy a dar mis opiniones, Militao, muy buen central, muy consistente, pero no llega al nivel de un Van Dijk, de un Delight Totti A esos dos centrales, todavía también un Maldini Superprime, tal vez están para mi un escarón arriba Luego Meunier, Meunier para mi ya lo mencioné varias veces del video pasado y ya lo puedo confirmar habiendo usado 23 partidos Porque no acabé el FUT Champions, no acabé porque no tuve tiempo realmente, porque incluso pude haber llegado hasta Elite Pero no tuve tiempo, es el mejor lateral del juego gente, honestamente es espectacular, espectacular y yo usé Carvajal Tots mucho tiempo, usé Ambabu, usé Asambrota, he probado todos los laterales derechos top prácticamente Meunier es otro nivel, créanme gente, es otro nivel, defiende, que da miedo, la altura le ayuda, ataca muy bien No se siente tosco, cartaza la verdad, luego Royce, Royce para mi, como MCO y delantero no me gusta tanto, siento que le falta algo de agilidad Pero en banda, sobre todo en banda izquierda, es espectacular, porque puede ser una finta y meterte al centro Y como vemos tiene rasgo de tiro colocado y eso le ayuda muchísimo, saca cada tiro que muy muy bueno tirando sobre todo este Royce Una carta muy buena, la verdad Luego Navri, Navri rápido Los primeros partidos me estaba gustando bastante, porque eran rivales digamos un poquito más malos Pero después ya empecé a notar las carencias en este jugador y son principalmente el regate Si les siente la falta de, no sé si es la falta de fuerza o la compostura Que a veces hay balones en los que el central te mete al cuerpo un poquito y ya sale volando Navri Y otra cosita, que el tiro, este jugador por partido, uno o dos postes Aunque lo dejara de frente, poste, poste, poste No sé por qué, no sé si porque tenga mucha colocación o no lo sé Muchísimos postes gente, muchísimos Pero pues como banda, cumple, me gusta más Maximil, pero cumple esta carta Y pues esto es toda la opinión del equipo y pues vamos a ver el FUT Champions Empezamos este primer partido contra este rival Que tiene una plantilla con Maradona Prime, De Jong Totti, Cantetotti, De Bruyne desde el 99 Que prácticamente todos lo tienen Yo no lo tengo, la verdad no me lo hice Se me durmieron los laureles ahí, no lo hice Muy buen equipo, Militao también, la Inglés, Mendes también que todos lo tienen Riveri también, o sea, equipazo Minuto 17 El rival hace una buena jugada aquí por el centro con Riveri Riveri tocaba para De Bruyne De Bruyne aquí me hacía una buena finta y vean ese golazo que se marcó Riveri de zurda Para mí Riveri de los mejores jugadores en ofensiva que hay en el juego Es espectacular y costaba, bueno no es esto que se puede hacer, costaba nada hacerlo Luego hasta el minuto 67, Heuminson Totti, mi revulsivo que me salió en un sobre Muchos lo vieron de más 94 Me sacó aquí el empate, la verdad Y más tarde en el minuto 87 Marcelo aquí tocaba para Son Son se abrió un espacio y vean el tirazo que saca Son Esto me encanta de Heuminson, tiene un tiro espectacularmente bueno Mete muchos goles Yo lo uso como delantero de revulsivo Y 2 a 1, el rival ya tenía uno menos porque me había hecho en una contra una falta de roja Para que no me fuera frente al portero Y con este partido llegábamos a plata 1 Nos quedaban todavía bastantes partidos, íbamos creo que 11-2 por ahí 11-1, 11-2 no estoy seguro Nos tocaba contra este rival Salah, Alexander, Arnold, Todd De Bruyne ese de 99 otra vez Dembele también casi todo lo tienen Mendy, Riveri, Lenglet Casi todo lo que todos usan casi los mismos jugadores ahorita Porque son los que estaban baratos, chetados, etc Bueno, no chetados, o sea, muy buenos O sea, no es que Ese de Bruyne 99 no es que esté chetado Es que la carta es buena Balak aquí, mi Balak Superprime Tocaba para Royce Royce se abrió un poquito el espacio Tocaba para Riveri al minuto 7 Riveri aquí Se abrió un espacio Al centro Tocaba para Royce Perdíamos la bola Pero Riveri presionado Como porque lo que tiene Riveri que me gusta Es que es muy fuerte Te sirve mucho para recuperar Barones adelante La tocaba para Dembele en el centro Ya notábamos el gol ahí Luego esta jugada aquí el rival De Bruyne como mariscal de campo Tocó para Susane Ese Sané es buenísimo, gente Me da muchos problemas siempre todos partidos Yo no lo hice Pero es buenísima carta Es súper fuerte Y tiene un tiro espectacular Siempre es muy difícil para mi centrales tumbarlo Luego aquí Dembele Para Balak Balak buscaba el espacio Tocaba para Riveri En una pared espectacular Vean Dejaba de Balak De frente al arco Y de Zurda Anotaba el 1-2 Minuto 70 Ya prácticamente partidos sentenciados Solo era cuidar el marcador Para que no nos fuera a dar una sorpresa Por ahí el rival Que al minuto 80, gente Otra vez ahí Son Son el Tots también el de él Tocaba para No, Matuidi, perdón Matuidi para De Bruyne De Bruyne para Alexis Y Alexis para Sané Y Sané se le devolvió a Alexis de frente Alexis creo que era el Sumer Hit Y pues me anotaba el 2-2 Me empataba el 82 Ahí desperdicí la oportunidad de cuidar el marcador Pero el 85 Con Riveri La tocaba para Vinny oficial Y Vinny Se daba la vuelta ahí Abrió un espacio Aquí un poco de suerte En los rebotes Que me quedó La bola la verdad Pero después me quité muy bien Los demás centrales Y 2-3 Minuto 87 Empezamos de nuevo A llevarnos el marcador arriba Ya se daba cuidar 5 minutos el marcador Y nos íbamos a llevar la victoria Que fue así Y con esta victoria Subíamos a plata A oro 3 Y nos íbamos 14-3 Para este momento O sea Iba súper bien La verdad Siguiente partido Para subir a oro 2 este Para subir a oro 2 Ocupaba ganar este partido Y ya iba 16-4 Creo 16-4 O a 5 Algo así Este rival me sorprendió Que tuviera a Neymar Tots Y a Mbappé normal O sea La diferencia que había Entre esas cartas Bastante Si hubiera comprado mejor A un Mbappé mejorcito O a Benjeder No sé Riveri Tocaba Al menos que la haya sido Intransferible todo eso Posiblemente Riveri tocaba aquí Para el centro Y La mandaba a guardar Como un par de fintas ahí 1-0 Se acababa el partido La verdad Este partido Fue horrible Se los digo gente Fue horrible El partido con más lag Que he jugado este año Se los juro Se los juro con más lag No me podía mover Hubo como 20 minutos En los que se pudo jugar El partido Que fue cuando noté ese gol Como al 70 Pero Al tiempo extra De hecho creo que fue Pero un partido horrible gente Para el rival Yo supongo que también 17 nos poníamos Nos faltaban 7 juegos Por ganar Eran 17-6 Creo 17-6 17-6 Así es Pero ya no tuve tiempo Como vean ahí Faltaba media hora Ya no era ni intentarlo Porque de todo No iba a poder llegar a el T Máximo Si acaso solo uno Con mucha suerte Que me tocan Revers que salieran Pero ya no lo intenté Así que con esto Despedimos el video Gracias por verlo Dejen su like Comenten y suscríbete Para asistir a más videos No olviden de decirme En Twitter Que está en la descripción Por favor Que me ayuden muchísimo Y en Twitch también Dejen su like Y decir que hay un Arthur Por ahí Que salió en CBC Me lo voy a hacer Para tratar de usarlo La semana que viene Y pues bueno Hasta Que salió en CBC